...el mundo y titula, Maduro hace de España el enemigo número uno de Venezuela. Nicolás Maduro ya tiene un nuevo enemigo externo tras la cumbre de Panamá y el encuentro informal con Obama-España. Ya estoy preparado para la batalla contra Madrid, vayan a opinar de su madre pero no opinen de Venezuela, es lo que ha dicho Maduro. Con respecto al país que también viene en portada, los insultos de Maduro a Rajoy desatan la crisis con Venezuela. Los gobiernos de España y Venezuela se enzarzaron ayer en una batalla diplomática tras los ataques del presidente Nicolás Maduro a Mariano Rajoy a quien acusó de racista y a las cortes. Las cancillerías de Madrid y Caracas convocaron a sus respectivos embajadores para quejarse. Sí, pero había un titular que antes me habían leído donde hablaba de amenazas y digo, ¿dónde están esas amenazas? Y digo, bueno, amenazas las han insultado, sí, a España y al gobierno, pero amenazas yo no he visto ninguna, salvo que la lista de asuntos exteriores ha dicho que están estudiando desde el origen las relaciones con España, pero no he visto amenazas ninguna. Pero tú, como lo has leído antes, no he leído la palabra amenaza. Yo creo que Venezuela interpreta o califica como amenaza lo que ha sido una posición del Parlamento y del gobierno. Pero es que yo he hablado de que por qué la prensa... Habla de amenaza. Sí. Yo lo leí y o tú me dijiste y yo dije, amenaza, ¿qué es eso? No, no lo he visto yo. El país titula Madrid y Caracas se ensarzan en una batalla diplomática. Las dos cancillerías convocan a los respectivos embajadores para quejarse. Bueno, una batalla diplomática, yo he oído a Maduro. Bien, hay un subtítulo, vamos, no sé si se refiere a este. Venezuela dará a conocer pronto las medidas que toma contra España. Como no sea ese el titular que a veces debería... Sí, bien, de acuerdo. Con esto quiero muy brevemente decir que no tiene fundamento para el gobierno español la tolerancia, la paciencia, el aguante de ser insultado continuamente por el gobierno de Venezuela. Esto parte del por qué no te callas contra Chávez. Que Juan Carlos, con una falta de tacto absoluta, poniendo en riesgo las relaciones de España con Venezuela, le dijo en público delante de millones de espectadores, Chávez, por qué no te callas. Chávez dijo que no lo oyó, que si lo hubiera oído lo hubiera mandado en el acto. Y yo lo creo, conociendo el temperamento volcánico de Chávez, creo que si lo hubiera oído lo hubiera respondido de una manera muy agresiva. Pero en cambio ahora Maduro, que conoce todo esto, y como pasa con todos los seguidores de segunda fila, como no tiene talento, pues se pone en lugar de Chávez. Y como no tiene talento, dice tonterías, cosas banales, pero insultos. Bueno, la amenaza, sí, que acabo de leer, Baldo, puede ser entendida como una amenaza. ¿A quién? Dice, está estudiando las medidas que puede tomar contra España. Bien, puede ser una amenaza. Lo que es intolerable son los insultos, porque eso es tan claro. Y no se trata de esas tonterías que hacen las personas que no saben gobernar, que retiran sin costumbres, porque no tienen pensamiento propio, y retiran a los embajadores. No, no los retiran, los llaman a consulta. Y se sabe que no le consultan nada, que es mentira. Se llama a consulta y llaman uno a otro. Y dice, uy, ya hemos aquí, hemos acreditado nuestra fuerza, retiramos, llamamos a consulta. Pues no llama a consulta el embajador, no va a decir nada. Porque eso tendría sentido cuando no había teléfonos. En otra época, claro. Cuando no había teléfonos. Entonces sí que necesitabas llamar a consulta para enterarte. Cuando no había teléfonos, tenías que llamarte y decir, a ver qué está pasando allí. Pero hoy es tan ridículo que se amparen en eso para decir que están haciendo algo, que más bien dan vergüenza cada vez que se oye esas tonterías. Bien, partiendo de la base, que conocemos el origen, eso nos justifica que España en la comunidad internacional y en foros internacionales nada menos como la cumbre de Panamá, el hemisferio occidental está allí entero. Pues que España tolere sin reacción esos insultos tan gravísimos de que el presidente de una república de Venezuela le esté diciendo que se ha convertido en enemigo repúblico número uno y que le llame rajado a Rajoy. Que es rajado, eso lo digo yo, pero es que dicho por él es un insulto a España, no a Rajoy. Rajoy es un pusilánime, es un cobarde. Por tanto el término rajado, que es un término además muy utilizado en Latinoamérica, pues es muy expresivo del carácter de Rajoy. Pero, lo insulto es a España, un desprecio diciendo que ya van a anunciar las medidas para tomar. Bueno, todos sabemos que el único peligro que puede haber por parte del gobierno de Venezuela es que expropie, sancione, ponga multa a filiales de empresas españolas que están trabajando en Venezuela. Bien, ¿y qué? ¿Pero qué cambia eso? ¿Desde cuándo un gobierno no hace nada por temor a que el gobierno extranjero que está atacando a España pueda expropiar o poner multas a las empresas españolas? Eso no existe en ningún país más que en España, eso sí que es cobardía. No, ojalá fuera cobardía, porque si fuera cobardía todavía podría ser responsabilidad del gobierno. Un gobierno cobarde no se atreve. No, no, eso no es mucho peor. Es que el gobierno desconoce, es tan ignorante que no sabe que todas las empresas españolas que están trabajando en Venezuela han ido allí porque le ha dado la gana para ganar dinero y calculando al céntimo los riesgos que tienen. Porque hay empresas de cálculos de riesgo político en el mundo entero muy prestigiosas y que se equivocan muy poco. Ninguna empresa española ha ido a Venezuela sin conocer los riesgos que tomaba. Pero ¿cómo? Con el tiempo que ha durado el régimen autoritario de Hugo Chávez y con el tiempo que duró la corrupción de Pérez Jiménez. Si se sabe perfectamente, las empresas han ido allí a ganar dinero y lo han ganado a escuertas. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno español no quiere responder de una manera poderosa, que rompa relaciones diplomáticas, que la retire inmediatamente todo contacto, que declare el embargo de todas las cuentas, que vega, que haga un acto de autoridad. ¿Qué es eso que España despreciada? No por Venezuela, que es un país respetable, pero por unos dirigentes indignos que meten en la cárcel a los alcaldes. ¿Pero esto qué es? Y Rajoy consiente esto. Esto es otro fallo más del sistema español que está acomplejado ante el mundo. Da la cova a Europa para ser admitida. Da la cova a Estados Unidos. Da la cova a todo el mundo. Y teme a Venezuela. ¿Pero qué es España? ¿Qué es esto? ¿Cómo toleran los españoles votar a un gobierno semejante de cobardes? Que son incapaces de plantar cara a Venezuela. Es decir, aquí basta ya. ¿Qué pasa? Que expropien a las empresas españolas. ¿Y qué? ¿No hay riesgo? ¿No están aseguradas además contra ese riesgo? Sí, señor. Están aseguradas. Hay compañías de seguros que aceptan esos pólizas de riesgo político. No hay nada. Así que dime, Javier, ¿qué opinas tú de este asunto? Pues coincido totalmente contigo y yo lo resumo en una frase, una opinión muy sencilla. ¿Cuál será la imagen de España, del mundo, que muchas veces se nos la vende como...? Hasta en Latinoamérica, sobre todo. Cuando su principal problema es con Venezuela. O sea, es que nuestra crisis política es con Venezuela. Entonces dices, bueno, España ha retrocedido bastante. ¿Y qué prestigio tendrá en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, Nicaragua, Honduras, México? ¿Pero esto qué es? Claro, cuando Venezuela es un problema para España, pues es para que pensemos en qué situación se encuentra España. Yo creo que precisamente es la responsabilidad del gobierno de Manuel Rajoy.